¡Lucharán! ¡Lucharán! A ganar los de tres caídas sin límite de tiempo. En esta guerra de rudos contra rudos, por una esquina, los Neza, Killer Clown. Son rivales para esta tarde, ¡Los perros endemoniados! Como referir, el Coralillo. ¡Ludos! 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 ¡Pero, pero polí! ¡Pero, pero polí! ¡Ya ruptenso! ¡Ya ruptenso! ¡Traus! ¡Ludos! 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 ¡Bero, ka solutions! ¡Pero, ka mo! ¡Kero, ka, pe co! Comenzamos la primera, primera caída. Comenzamos la segunda, 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 primera caída. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Dense en su carne! ¡Dese en su carne! ¡Otra! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eno! ¡Eno! ¡Uno! 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 ¡Sacen, don! ¡Sacen, don! ¡Vamos! 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 ¡Yo te pongo, mi amor! ¡Tres, tres, dos! ¡Vamos! 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 3, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ganadores de esta primera caída... ¡Los Mesa! ¡Kile! ¡Gol! ¡Los Mesa! ¡Joyen! ¡Joyen! ! ¡Los Mesa! ¡Los Mesa! ¡Los Mesa! ¡Gol! Comenzamos la segunda, segunda caída. 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 Duro, 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 duro. ¡Vamos! ¡Aquí está el arco! ¡Que está el arco! ¡Que nos ponemos a matarles! ¡Aquí la vamos! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra No duro! No duro! Porque va, cuando va, cuando va, cuando va ¡Duro! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! 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 Los ganadores de esta tercera caída y de la lucha, ¡nos lesa Killer Club! Te he perdido. ¡Doscientos! ¡Escúchame! ¡Les ganamos bien! y exigimos una oportunidad para sus campeonatos ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! Primero, te voy a enseñar a grabar porque es igual que el otro guayán Espera ¿La vista Gloria no es mi pelón? Lo que hicieron ustedes, no lo vamos a negar es una colmillada pero el punto se aparece, digo, el coralillo montó bien rápido pero todo por eso nosotros nos abrimos y le vamos a dar la revancha, ¿sí o no? ¡Sí! Ustedes y la otra pinche miniatura que traen como payaso contra nuestra miniatura también ¡Baja! ¡Sí! 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 ¡Sí!